El próximo miércoles estamos en condiciones ya parlamentarias para tratar el presupuesto de la provincia de la ley impositiva y desde la comisión se vino haciendo un arduo trabajo para poder emitir los despachos, poder estudiarlo, analizarlo y hacer reconsideraciones en cuanto a las pautas que tenían que cumplir cada uno de los poderes. Finalmente se podó o cómo se entiende lo que pasó con el Poder Judicial. El Poder Judicial no respetó, digamos, la pauta macroeconómica para el armado del presupuesto en lo que hacía el inciso de sueldos. Entonces nosotros preveyendo una igualdad, digamos, entre todos los empleados públicos de los distintos poderes hicimos una reconsideración de esas partidas a donde ese 30% digamos por demás puesto en el inciso 1 para pago de salarios lo pusimos en salud, educación y seguridad privilegiando los gastos sociales que tiene el gobierno. ¿Y en números cuánto fue el recorte que se le hizo al Poder Judicial? Son 5.200 millones y ahí, a ver, a mí me gustaría, cuando uno dice recorte suena como muy fuerte o suena como algo muy arbitrario, ¿sí? Es lo que ellos habían presupuestado. Es lo que ellos presupuestaron, pero vos cuando armás un presupuesto tenés que tener una pauta macroeconómica con la que tenés que seguir porque los recursos son, digamos, finitos y las necesidades son infinitas. Entonces ellos lo que no respetaron fue esa pauta macroeconómica y sí lo hizo todo el Poder Ejecutivo y ambas cámaras. Entonces, por ley de responsabilidad fiscal es nuestra obligación como legisladores hacer cumplir esas leyes y también darle una pauta equitativa a toda la administración pública independientemente del poder en donde trabaje. ¿Esos fondos que se les fueron en realidad quitados o podados al Poder Judicial son destinados a otras áreas sensibles del Estado? Sí, totalmente. Fueron a salud, educación y seguridad. ¿Cómo tomó, si pudo escuchar o no, algunas repercusiones de miembros e integrantes del Poder Judicial respecto a esta situación? Leí las declaraciones del ministro, el presidente de la Corte y la verdad que, por supuesto, a ver, cada uno tiene su mirada, su posición respecto a este tema. Yo soy muy respetuosa de su persona, de todos los ministros y ministras de la Corte, pero bueno, este es, digamos, el trabajo que a uno le toca por estar en la presidencia de la Comisión, que no ha sido una decisión unilateral, digamos, o de mi persona, sino que ha sido en consideración con el bloque oficialista, digamos, de la Comisión de Hacienda, pero para poder garantizar que todos los empleados y las empleadas públicas tengan igualdad de condiciones, porque me parece que eso es lo que nosotros tenemos que saber. El Poder Judicial tiene ya de por sí sueldos muy diferenciales a lo que tiene el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, muy por encima. Entonces, si nosotros permitíamos que esta pauta salarial fuese distinta, esa, digamos, separación que tenemos en los sueldos iba a seguir aumentando. Y la verdad que, con la mirada que tiene este gobierno, nosotros lo que buscamos es una pauta salarial igualitaria para todos y todas, que el Poder Judicial, por supuesto, que tenga, digamos, dentro de los márgenes de la Ley de Responsabilidad Fiscal con la pauta macroeconómica, todas las herramientas para funcionar, por eso también el cupo que ellos mandaron de cargo, que era con un incremento de 32 cupos, eso no les fue tocado, entendiendo que tienen necesidades personales y, por ejemplo, los otros poderes, ni el Poder Ejecutivo, ni ninguna de las dos cámaras aumentó los cargos. Son iguales hace exactamente cuatro años. El Poder Judicial El Poder Judicial